El diputado opositor venezolano Luis Florido dijo hoy que la situación en Venezuela es la de una olla de presión sin válvula de escape que puede explotar y desestabilizar toda América Latina. Florido realizó estas declaraciones en una entrevista con EF poco antes de que compareciera ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado Caradiense para testificar sobre los abusos a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Otros tres diputados opositores venezolanos, Williams Dávila, Freddy Guevara y Luis Emilio Rondón también tienen previsto comparecer hoy ante el Comité del Senado canadiense. Florido, quien es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, se entrevistó este martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stephanie Dion, a quien le le explicó la situación que se vive en Venezuela. El diputado del Partido Voluntad Popular señaló que Dion se mostró muy interesado en la situación venezolana y preocupado por lo que está viviendo nuestro país. Lo fundamental que nos expresó es que lo que se haga, se haga desde el punto de vista constitucional y legal. Y es lo que hemos venido haciendo los miembros de la oposición venezolana, añadió. Florido continuó que ahora es el momento en que Canadá y la comunidad internacional se pronuncie sobre la situación en Venezuela. Vimos en Dion una genuina preocupación, una preocupación que esperamos se convierta en acción, que es lo que le pedimos, declaró. Esperamos que el mundo no se pronuncie después de que ocurra algo en Venezuela. Hay que pronunciarse ahora. Hay que presionar ahora. Hay que presionar para que se cumpla la constitución, añadió. La responsabilidad que tiene Canadá y todo el concierto de las naciones americanas es actuar en el marco multilateral y bilateral para presionar por salidas constitucionales en el país, terminó diciendo Florido. ¡Suscríbete al canal!